Bienvenidos a cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Álgebra de Valdor. División, división de dos polinomios. Ejercicio 56. Solución del problema número 10. En este problema 10 se pide dividir este polinomio entre este otro polinomio. Para efectuar la división entre dos polinomios y encontrar el cociente, yo tengo este procedimiento. Pausa el video y le da cuidadosamente los pasos del proceso y luego continúe viendo la solución del problema número 10. Lo primero que debo de hacer es escribir ambos polinomios ordenados siguiendo el mismo criterio. Se ordenan en forma descendente o en forma ascendente respecto de una misma letra. Este que es el dividendo, está ordenado. En forma descendente respecto de la A y en forma ascendente respecto de la B. Pero falta un término porque aquí tenemos A a la 2N, A a la 2N menos 1, A a la 2N menos 2 y falta el término con A a la 2N menos 3. Entonces allí dejamos un espacio porque se supone que ese término tiene coeficiente 0, por eso se anuló. A a la 2N menos 1. B a la 4 más A a la 2N menos 2, B a la 5. Dejamos el espacio para el término con A a la 2N menos 3 y por acá escribimos menos 2A a la 2N menos 4, B a la 7, más A a la 2N menos 5, B a la 8. En esta casilla escribimos el divisor en el mismo orden y ya está así. Y entonces escribimos A a la 2N menos 1, A a la 2N menos 1, A a la 2N menos 1, A a la 2N menos 2, B a la 3. A a la 2N menos 3, A a la 2N menos 3, B a la 4. Ahí ya están los polinomios expeditos para comenzar a dividir. Se empieza dividiendo el primer término del dividendo entre el primer término del divisor, teniendo presente la ley de los exponentes, que dice que cuando se dividen dos potencias de la misma base se escribe la base común y al exponente del dividendo se le resta el exponente del divisor. Dividamos el factor con base A, A a la 2N entre A a la N, se escribe la base común y se hace la diferencia entre los exponentes. B a la 3 dividido B a la 1 da B a la 2. Ahora multiplicamos el polinomio en el divisor por este término y el polinomio resultante lo restamos aquí del dividendo. En la práctica lo que se hace es que a cada uno de los términos que voy a obtener en el producto le cambio el signo y lo ubico debajo de lo semejante. Este por este da positivo, lo escribo negativo. Recuerden que cuando se multiplican potencias de la misma base, se escribe la base común y se suman los exponentes. B a la 3. Este por este da negativo, aquí lo escribo con signo más. A a la N por A a la N menos 1, queda A a la 2N menos 1. B a la 2 por B a la 2, se escribe la base común y se suman los exponentes. Este por este da más, se escribe menos. Menos 2. A a la 2N menos 2. B a la 2 por B a la 3, B a la 5. Este por este da menos, se escribe más. A a la N por A a la N menos 3, A a la 2N menos 3. B a la 2 por B a la 4, B a la 6. A continuación se reducen los términos semejantes. 1 menos 1 da 0, menos 1 más 1 da 0, más 1 menos 2 da menos 1, A a la 2N menos 2, B a la 5, más A a la 2N menos 3, B a la 6. Y bajo los otros dos términos del dividendo. Sí, porque aquí tengo 2, con estos 2 completo 4. Y aquí en el divisor tengo 4, que al multiplicar por este monomio, pues me va a dar otro con 4. Entonces yo supongo que se van a necesitar 4. A a la 2N menos 4, B a la 7, más A a la 2N menos 5, B a la 8. Ahora se divide el primer término de este resto entre el primer término del divisor. menos por más A a la 2N menos 2, B a la 2N menos 2, dividido A a la N, eso es igual a A a la N menos 2. B a la 5, dividido B a la 1, es igual a B a la 4. Ahora multiplico el divisor por este término, y el polinomio resultante lo resto aquí de este otro. Menos por más A a la 2N menos 2, escribo aquí más A a la 2N menos 2, B a la 5. Menos por menos da más, se escribe aquí menos. A a la N menos 2 por A a la N menos 1 es igual a A a la 2N menos 3. B a la 4 por B a la 2, da B a la 6. Menos por más da menos, se escribe aquí más. 1 por 2, 2. A a la N menos 2 por A a la N menos 2, da A a la 2N menos 4. B a la 4 por B a la 3, B a la 7. Menos por menos da más, escribo menos. A a la N menos 2 por A a la N menos 2, da A a la 2N menos 5. B a la 4 por B a la 4, B a la 8. Por último, reduzco los términos semejantes que convenientemente quedaron compartiendo columna. Eso es lo que se logra siguiendo los pasos del proceso. Todo en orden. Menos 1 más 1 da 0, más 1 menos 1 da 0, menos 2 más 2 da 0, más 1 menos 1 da 0. El residuo es 0, lo cual indica que la división es exacta y este es el cociente. De tal manera que al dividir este polinomio entre este otro polinomio, se obtiene este binomio. A a la N, B a la 2 menos A a la N menos 2 por B a la 4. Así concluye la solución de este ejercicio. Hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender. ¡Gracias! ¡Gracias!